Y por acá tengo otra estrellas de la música de la nación venezolana, Lazo. ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo te sientes para el mundo entero a través de yoyopress.com? Chévere, verdad. Muchísimas gracias por la invitación para esta entrevista. No he empezado la entrevista, no sé por qué la entrevista va a empezar ahora. O sea, ese es el humor que identifica Lazo y a toda su familia, que me encanta. Pero Lazo, hablándonos de grano, directamente ese grano que está acá, aquí mismo en este micrófono. Hermano, ¿cómo ve la situación venezolana en el país? Queremos tu opinión como joven. Bueno, obviamente uno vive todos los problemas, también como artista. Yo lo tomo por la música, creo que ahorita con la falta de disqueras, todo es de autogestión, todo es de producción nacional. Uno trabaja durísimo porque los productos sean igual o mejores que los productos de afuera. Y yo creo que ahí está el secreto. Que uno trabaje con disciplina, uno trabaje duro, uno trabaje por el país que uno quiere vivir en. Entonces, yo si puedo dar un consejo es precisamente que si tú quieres un país que esté mejor, trabaja en ti mismo, trabaja en tu tolerancia, trabaja en que tu producto sea igual de fuerte que lo que estás viendo que están haciendo afuera. Qué bueno saber también de que no sabíamos noticias sobre Cheryl Rubio. ¿Tienes algo que decirnos sobre tu novia aún? Por supuesto, que es una persona increíble y que yo tengo muchísima suerte de estar con ella. Qué bueno, y qué bueno que podamos disfrutar sus temas ahora juntos. Para yoyopress.com, Lazo, qué buen mensaje nos diste. Otra cosa que quieres agregar para ese público venezolano que está en el exterior viendo yoyopress.com, un mensaje que quieras decir, cómo tú te sientes. Bueno, que los quiero mucho, muchísimas gracias por todo el apoyo, cuentan conmigo para lo que necesiten. Y de verdad es un privilegio ser cantante y que la gente cante tus canciones. Y ser venezolano. Por Yoyopress.com, Javier Bertel Jr., llévatelo.